Enseñale el muñequito. A ver ahora al revés, si me huele este. Ven, ven, muy bien, corre, ven. Le va a dar miedo la reja. Ven, ven. Pues es un culo como Dimitri, eh, no es por nada. Muy bien, corre, pasa, pasa, mira. ¿Qué es esto? ¿Esto es tu casa? Jotíos precioso. Mira, mira, que le asustas, que le asustas. Adiós. Esperadle, que suene un poco. Tampoco se asusta este de los olores. Te asusta la de la jirafa. ¿No me hueles raro? Acostúmbrate, venga, que tenés que ser amigos. Este está como cariñoso, Dimitri. No está enfadado, está como diciendo, yo también quiero... Uy, tío. No le des besos porque tendrá bichos. Hay que esparasitarle el lunes. A ver cómo vamos a recoyar. Mira, se está cayendo el moco. Pequeñito. Vamos a recoyarla la cuota. Le despejeron. Vale. Gracias.